Es que me voy a vengar de sus hijos de Lule Uno descansando en la piedrita Y llegan a molestarlo Ellos andan huevoneando Y uno trabajando, que viendo los postreros Que viendo los cercos y están rotos Y ellos ahí Llegan a molestarlo Más cuando me siento Me acuerdo de la noche Es que la noche mía Es que yo la pasaba de lo mejor Con la noche mía Ay mi amor, se escucharan estas palabras ¿Cuál en Cárdenas? ¿Qué me hicieron eso? No, 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 no ¿Cómo? Más cuando me hacía el café, el sol se llamaba rico Ella lo hacía rico, el café Más cuando me hacía los frijolitos, fritos Aquellos que ella le llamaba ranchero Más cuando hacía el arrocito Más cuando hacía el arrocito a matar a la madre cuando tu mamá le eche ay, yo me quedo muy herpido me cerca no es pero pero yo me arrepentí como les han dicho que los arrepentidos se va al idiota yo no lo vuelvo a hacer ah pero si va la oportunidad pues le entramos pero es que yo haga me dio cosa miedo porque allí estaba el palo imagínate mira, iba a pegar en el palo si, fíjate, todo un chorquito como cada manchito le iba a tocar si, para andar con placa si, pero bueno entonces si, si pero que tal y dicen que cuando uno esta casado que van bajo los sueños solo y solo los sueños yo digo que no bueno, uno se sabe hablando, el rey de Roma y la corona que asoma y esta dormido no, el veamos a hacer ah, ah pero espérate, ahorita la vamos a hacer y si lo amarramos porque calcamos si espérame que yo hoy no lo vamos a hacer ya, si, ya no, 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 no que le vamos a hacer algo por tachón ah, ya ya, ya ya te entiendi oian jajajajajajajajaja y otro lo voy a amarrar se le va a amarrar como un cachillo pepe lo va a amarra osинки No, no, es que vamos a hacer lo mismo, pero vamos a anarquear, una yo y una vos para que... No, yo voy primero, yo voy primero, yo voy primero. Pero callate, chavate, bruto, sin duda. Oye, oye, cositas ricas. No, 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 no. Soña es que no nos narqueaba la tuer. Onde le damos? Oye, 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 oye. 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 Ya no sé, aquí ya se hace. No, madre, aquí viene el gancho. Es que ya no me dio y lo de hace un vueltecito para aquí. Lo de un vueltecito. ¿Puedo amarrarlo abajo? No, no estoy aquí. Y lo amarramos en la otra parte aquí. Aquí, aquí, aquí. Tengo que ir a un boxeo de la norma. ¿Qué pasa? Y lo amarramos en la otra parte aquí. ¿No? Ella no sabe cómo la tiene. Fíjate, fíjate. Fíjate que el mal paso dale prisa. ¡Caballo! ¡Ojo! ¿Eh? Fíjate, fíjate. Oye, como que Ferón está mal, ya. No, viejo, quédate. Animalito. Toma. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Yo ya lo pensé, yo no le pago para que venga a dormir hacia mi terreno, yo le he mandado a cuidarme el ganado, le dije que estuviera más atento que nunca, porque las cosas que le estaban dando pues, hasta ahorita pues ya anduve investigando y todavía no entiendo bien, ya lo voy a investigar. Gracias por ver el video.